Y esta canción la canto con sentimiento, amor y cariño Dedicada a todas las madres que se la pasen de lo mejor hoy en su vida Y a mi bella madrecita un abrazo hasta el cielo Espero no molestarte hoy que yo vengo a cantarte En ese día especial yo quiero felicitarte Yo sé que no hay en la vida otro cariño más bello Como un cariño de madre no hay cosa igual en la tierra Pues con un ramo de flores que se demuestra señores Tanto que una serenata es todo para una madre Ellas merecen respeto, cariño y mucha ternura Y si algún día la pierdes tu vida será muy dura Gracias le doy al creador porque te presta la vida Yo nada te puedo dar, muy bien me voy a aportar Para que Dios me bendiga Y hoy quiero felicitar a todas las madrecitas queridas Que se la pasen bien hoy en su día En especial a las bellas madres de mi querida Honduras Y a todas las madres del mundo Que Dios las bendiga Hoy es el día de las madres y vibran los corazones Sentimientos encontrados por diferentes razones Los que las tienen con vida hoy celebran en familia Y los que ya no la tienen Sen tristes en este día Gracias le doy al creador porque te presta la vida Yo nada te puedo dar, muy bien me voy a aportar Para que Dios me bendiga Gracias le doy al creador porque te presta la vida Yo nada te puedo dar, muy bien me voy a aportar Para que Dios me bendiga Y a los que las vienen lejos No más les doy mi consejo Madre y alma solo hay una Y tenerla con vida Esa es una gran fortuna